El día de hoy los juzgados de Mazatlán inician con sus labores y en esta nueva normalidad su trabajo será diferente. Para poder realizar algún tipo de trámite, primero tendrás que sacar una cita. Posterior a esto, tu cita tendrá que ser confirmada. Una vez confirmada tu cita, tendrás que presentarte el día y la hora que se te ha indicado. A toda la comunidad se le invita a estar atentos por si surge algún cambio en la forma de trabajar.